Cada día son más las armas que están en manos de las personas, legales o ilegales. Las personas buscan un aparato de estos y las autoridades lo tienen muy claro. ¿Pero por qué cada día hay más familias con armamento en sus casas? Ante una sensación de inseguridad y digamos el día a día donde se vive continuamente la presencia de hechos violentos, se dan dos fenómenos, uno es pues obviamente el hecho de que la gente tiende a armarse, ¿verdad? Muchas personas compran su arma de manera legal, de hecho con todos los permisos y cumpliendo todos los requerimientos. Por otra parte y pues como vos lo decís también y parte digamos de la misma situación que se va generando, se genera digamos una gran afluencia, digamos un importante mercado de armas ilegales dentro del país. Lo que las autoridades piden es que hay que tener claro que operar un arma es lo más fácil del mundo, pero operarla bien es lo más complicado. Debería también decir un poquito que hay una débil legislación con respecto a eso, ¿verdad? El tema de una aportación ilegal de armas, la sanción que actualmente se aplica, la pena a ese delito en realidad es relativamente baja. O sea, es por decirlo de alguna forma casi más sencillo tener un arma de manera ilegal que cumplir con todo el requerimiento que el Estado propone para tener armas. El hecho de tener el arma o no, pues digamos que no viene a solucionar un tema de seguridad. Los decomisos de armas ilegales vinieron en aumento durante los últimos tiempos. En lo que va de este año la Fuerza Pública decomisó más de mil. Es una gran responsabilidad y en manos de una persona poco entre nada constituye más bien un riesgo para él y para su familia, ya que pues más bien esta misma puede ser utilizada en su contra o en contra de los suyos, que es lo que pasa en una gran cantidad de ocasiones. Muchas de las armas que recurrentemente decomisamos se dan por sustracciones a personas particulares o incluso pues también en una gran medida hasta empresas de seguridad privada que no cuentan con medidas de seguridad suficientes para portar su arma de manera personal o inclusive pues para almacenarlas o con algunos agentes de seguridad que a veces se presenta mucho. Con este panorama, ¿qué tal está la zona sur en cuanto a decomisos de armamento? Sí, sí se dan algunos decomisos, ¿verdad?, de armas de fuego de manera ilegal. Mayoritariamente, también aquí media un tema cultural, ¿verdad?, con lo que son armas tipo balaús y más, digamos, como para el tema de cacería que armas de fuego, digamos, propiamente en el área de la ciudad. Sin embargo, pues sí, sí se han presentado varios incidentes, incluso en el cual hemos decomisado hasta una escopeta 12 recientemente. Donde se han dado inclusive algunos pequeños enfrentamientos contra la policía de personas armadas. Las autoridades le recuerdan que las armas no son juguetes.